Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Así fue el impacto del proyectil ruso en el centro comercial de Ucrania. El gobierno ucraniano divulgó otro aterrador video de la remitida en la ciudad de Kremlin Kush, que dejó 18 decesos y 59 heridos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, divulgó este martes un video que muestra más detalles del impacto de un proyectil ruso X-22 contra el centro comercial en la ciudad de Kremlin Kush el lunes y aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se trató de una remitida deliberada que debe reconocerse como un acto fuerte. Sugiero que se haga una declaración y que se tome la decisión de que se trata de un acto muy malo y que se investigue de forma independiente toda la información necesaria y que se verifique realmente si se trató de una remitida desde el territorio de Rusia, indicó el mandatario ucraniano ante el Consejo. Asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, uno de los principales asesores de Zelensky, replicaron el video en sus cuentas en redes sociales. Esto no fue un error, sino algo fuerte deliberado de ucranianos. Comentó Gerashenko, la propaganda rusa, siempre miente. No hay coincidencia, es un golpe deliberado para intimidar a la población y provocar víctimas en masa, añadió Podoljak. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario y no me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Y en la cumbre también adoptaremos decisiones para seguir adaptándolo a OTAN, incluyendo con un fondo de innovación de mil millones de euros para utilizar en tecnologías armagentes y sobre el cambio climático vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para la OTAN como organización. También vamos a profundizar nuestra colaboración con los socios más cercanos de la OTAN. Saludo positivamente que Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea estén con nosotros por primera vez en nuestra cumbre. Georgia y la Unión Europea también formarán de la cumbre y adoptaremos nuevos paquetes de apoyo para nuestros socios Georgia, Bosnia y Herzegovina y la República de Moldavia, así como Túnez. También queremos progresar en lo que se refiere a las solicitudes históricas de Suecia y Finlandia para formar parte de la OTAN, mientras que hacemos frente a todas las preocupaciones de seguridad de todos los países. Hablé con el presidente Erdogan el sábado y me voy a reunir con el presidente Anderson a lo largo del día. El presidente Erdogan, la primera ministra Anderson y el presidente de Suecia los vamos a reunir en Madrid mañana y también tenemos otra reunión de autoridades de estos países que se van a celebrar en la sede de la OTAN. Por último, los aliados hablarán de los retos y amenazas que vienen del sur. Nos volvemos a comprometer en la lucha contra el terrorismo, la crisis alimentaria causada por la invasión de Rusia en Ucrania y vamos a considerar nuestra respuesta a la cada vez mayor influencia de Rusia y de China en nuestros vecinos del sur. Y por encima de todo vamos a reafirmar que el vínculo transatlántico sigue siendo el pilar de nuestra seguridad. Europa y América del Norte juntos en la OTAN. Y con eso estoy listo para responder a sus preguntas. Muy bien, pasamos a Bloomberg, que está en la segunda fila. Gracias por la pregunta. Una pregunta sobre la reunión de mañana entre los líderes de Turquía, Suecia y Finlandia. ¿Qué espera usted de esa reunión mañana? ¿Sigue siendo posible que Suecia y Finlandia puedan unirse a la cumbre de Madrid como invitados? Gracias. Hemos trabajado mucho desde que Finlandia y Suecia solicitaron formar parte de la OTAN para garantizar que pueden unirse a la alianza lo antes posible. A la vez también tenemos que tener en cuenta las preocupaciones expresadas por los aliados y en este caso expresadas por Turquía. Y por esta razón hemos intensificado el diálogo con nuestro aliado Turquía y con Finlandia y Suecia a lo largo de las últimas semanas. He hablado con el presidente Erdogan el sábado y con la primera ministra Anderson lo voy a hacer hoy. Y me complace que los tres jefes de gobierno de los tres países se reúnan mañana en Madrid al aceptar mi invitación para reunirnos al margen de la cumbre de Madrid. El objetivo de esa reunión por supuesto es avanzar en lo que se refiere al ingreso de Suecia y de Finlandia. No voy a hacer ninguna promesa pero les puedo asegurar que estamos trabajando de manera activa para avanzar porque las solicitudes de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN son históricas. Fortalecerán la seguridad de Finlandia y de Suecia. Van a fortalecer también a la OTAN y será algo que va a contribuir a la estabilidad en toda la zona euroatlántica y Norteamérica. El objetivo es avanzar y es demasiado pronto decir que avance, de qué progreso se consiga. ¿Televisión francesa en la última fila? Gracias por la pregunta. De France Televisión hay mucha tensión en torno a Kaliningrado. ¿Cree que la amenaza es seria? ¿Cree que Rusia podría atacar a uno de los estados bálticos? ¿Y cuál podría ser la respuesta de la OTAN en caso de que hubiera un ataque? Gracias. La OTAN está ahí para proteger y defender a todos los aliados y hemos aumentado nuestra presencia en la región del Báltico. Lo hemos hecho desde 2014 con los batallones de respuesta rápida, con más policía aérea, pero desde la invasión de Ucrania lo hemos aumentado aún más. Tenemos más de 40.000 tropas bajo mando directo de la OTAN, la mayor parte en el flanco oriental de la Alianza y muchos en la región del Báltico. El objetivo de esta presencia aumentada es enviar un mensaje que estamos dispuestos a proteger y defender cada centímetro de territorio aliado, incluyendo por supuesto Lituania y el resto de países bálticos. Y al hacer esto estamos ofreciendo una disuasión creíble y el objetivo de la disuasión creíble no es provocar un conflicto, sino evitarlo. Evitar que Rusia o que cualquier otro adversario potencial ataque un aliado de la OTAN. Y confío en que en Moscú el presidente Putin entienda nuestras garantías colectivas de seguridad, entienda las consecuencias de atacar un país de la OTAN porque eso desencadenaría la respuesta conjunta. Ese es el mensaje principal. Defenderemos y enviamos ese mensaje claro. Lo que hacemos es evitar de hecho un ataque y por supuesto nos preocupa esa acumulación militar en Kaliningrad. Lo hemos visto desde hace muchos años con sistemas de armamento avanzado. Y eso forma parte también de la razón por la que hemos modernizado nuestras fuerzas armadas, nuestras capacidades y también hemos aumentado nuestra presencia en esa parte de la región. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.